Buenas noches amigos de YouTube y bienvenidos a otro video random del canal, en esta ocasión conoceremos a 11 parejas de luchadores de la WWE, puede que sean novios o estén casados, lo importante, es que conocieron el amor dentro de su trabajo que para variar un rato es la guerra de los cocolazos XD. Bueno, esta vez no diré mucho, solo esperen el video de los detalles para el torneo el día de mañana, el preguntas y respuestas 3 lo haré hasta la otra semana, mientras se han seguido juntando preguntas entre las que puedo escoger. Y bueno, esta vez no tengo mucho que agregar, mejor vamos con las fotografías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno eso es todo por esta ocasión, un video cortito, espero les haya gustado, denle un dedo arriba si fue así, comenten lo que gusten, suscríbanse para muchos más videos de WWE, pasense por el canal y chequen las series y los videos en general, y por último visiten la página oficial de Facebook para el canal. Eso sería todo, nos veremos para otro video muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!